Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo dos decks para poder farmear el tablero de Orgot, el despiadado Que estarán viendo en pantalla en estos momentos Ahora que tenemos a Duke Devlin y nos trae una habilidad para invocar más fácilmente a Orgot Podemos hacer buenas cosas con él Pero como es una habilidad que no es por subir de nivel También estoy mostrando los decks sin la habilidad, de hecho yo tampoco la tengo Así que lo tengo que hacer sin habilidad La habilidad es Crest Deploy, el moco como se llama en español Pero es la que te permite invocar a Orgot sin tener que sacrificar Dependiendo del turno en el que estés Y bueno, este primer deck es para poder hacer una invocación de Orgot por turno Como Orgot es un monstruo común y corriente que no me necesita sacrificar y ya Podemos hacerlo de diferentes maneras, ya sea reviviendo, volteo o lo que sea Ahí lo que ustedes decidan hacer, si quieren poner mala sangre para estarlo reviviendo por turno lo pueden hacer En este caso estoy optando por la Bruja Fantastruco que es para hacer volteos Pero esta nos obliga a tener sí o sí la espada de asentamiento profundo Ambas cartas son free to play Siempre las agarro, una es por subir de nivel a Pegasus creo que es Y la otra te la da por recompensa Bones Entonces son cartas fáciles de conseguir ¿Y por qué necesitamos sí o sí la espada? Porque esto le aumenta ataque a Orgot y eso le da una buena razón para usar el efecto de la Bruja en Orgot Para poder destruir la carta de equipo Y la carta de equipo automáticamente se va a regresar al deck Entonces ya tenemos nuestra carta que nos permite quedarnos sin deck Y las otras cartas que son importantes para el deck son el tornado localizado Para que no se acabe el deck el oponente Y una carta para dárselo, ya sea la Grima Gracil o el intercambio de regalos Y también la caja mística para poderle entregar a la Bruja Fantastruco a nuestro enemigo En este caso estoy usando un engine para poder acelerar el deck Que hace mucho tiempo que no lo usábamos Debido a que, bueno, ya era viejo Y debido a que esta carta no se obtiene más que de caja Por eso es que no se usaba Pero ahora que ya la reimprimieron en Antinomic Theory Ya la podemos volver a usar Si algunos tienen esta carta Es un muy buen motor de robo Especialmente para decks que casi no tengan cartas esenciales ¿Por qué? Porque solamente llenas tu deck de puro monstruo de oscuridad Y se acelera el deck rapidísimo Y lo bueno es que hay muchísimos monstruos de oscuridad Que son free to play Como por ejemplo los cuidadores de tumbas En este caso lo estoy dando puramente con cuidadores de tumbas Porque son cartas de recompensas tanto de Ishizu como de Odion Y además que el reclutador también te acelera más el deck De hecho este es el que prefiero siempre sacrificar para la invocación de Orgut Claro, esto siempre y cuando no estén usando la habilidad Si están usando la habilidad Pues no importa que sacrifiques Ahí sí ya no importa que monstruos de oscuridad pongas Y este es un deck que ejemplifica muchísimo Lo que siempre les digo De que si no les sale algo Viene en su primera mano Pueden reiniciar el duelo En este caso sí o sí tenemos que hacer eso Velo de oscuridad es muy importante Entonces queremos que esté en nuestra primera mano O por lo menos que la robemos rápido Vale, ahora sí Antes de irnos a mostrar el segundo deck Vamos a hacer una pequeña demostración del deck Creo que voy a estar reiniciando unas cuantas veces el duelo ¿Por qué? Por lo mismo que dije Necesitamos el velo de oscuridad No me sale luego Voy a reiniciar y voy a acelerar un poco el video Hasta que me salga Vale, tuve suerte Me salió el velo de oscuridad No me salió el peloncito Pero bueno Ya tenemos algo por lo menos Aquí que siempre prefiero invocar cosas Que sepa que van a sobrevivir mucho tiempo 1500 de defensa, vale Aquí se va a estrear Te hace seguro Estrella, pum Vale Ah, es cierto Esta nos aumenta a nuestros cuidadores Ya con eso Espérate Esa no Esa es la única que no queremos Cuídense de eso Si están usando la bruja fantastruco En un tipo de deck así Cuídense Si no, luego Vale, vamos a invocar a este Terminamos turno Y ahora sí Yo creo que todos los monstruos de oscuridad Que saquemos Le van a sementen Oscuridad Efecto del velo Probamos Oscuridad Efecto del velo Probamos Oscuridad Efecto del velo Lo más que tenemos dos monos Y así hasta que saquemos algo esencial Que ya sea Orgod O la caja Perfecto Aquí cuidado La bruja tiene 1200 Entonces no dejen nada Que tenga 1200 Porque si no se va a estrellar Si no se va a estrellar la bruja Me pasó una vez y dije Chin Mi farmero se fue ahí Pero lo bueno es que Esta carta tiene Para aumentar Y ya con eso La hacemos Esto tiene 1700 Aquí aunque me ponga boca abajo Ah bueno, sí Me pone boca abajo A esta sí me preocupa Vale Aquí tengo que tener cuidado Aquí tengo que tener cuidado Perfecto el peloncito Pelo de oscuridad Robar Yep Espero que me salga Orgod De una vez También tengan cuidado de que no se les acaben las cartas Aquí las pueden checar En su cementerio pueden checar Que tantas cartas les ha salido Y cuáles no quieren tirar al cementerio después Porque luego Orgod necesita dos sacrificios Aquí es posible que me vaya a destruir a este Con la bruja Esto es lo malo Pero bueno Tengo que dejarle que lo haga Bueno, podría equipárselo Pero dije Igual De todas maneras Nos va a voltear Nos va a destruir No quería voltear a la otra ¿Por qué? Porque si no se iba a estrellar Pelo Recuerden No debo de quedarme sin cartas Creo que me queda un peloncito Aquí, ok Ya peloncito Lo voy a hacer es poner en el modo defensa No poner en el modo ataque Porque si no se va a suicidar Terminamos turno Digo, aquí me ha salido mal el farmeo Pero aún así Ya ven que estamos en turno 11 Y todavía Y ya estamos por terminar el deck Vale La oscuridad Lágrima gracil Wow Lleva a ser Orgot Pero bueno Listo Los monstruos con buenas defensas Le damos esta carta Y ahora sí Sigue de turno Empezamos el show Vamos a nuestros dos monos Y animación de Orgot Y lo bueno del deck también Es que como casi no tiene cartas esenciales Si te salen al principio Y La espada se va hasta el rival Entonces ya puedes empezar el combo Espada Fantastruco Lo malo es que me quedé sin deck Entonces es posible que no me use La habilidad de la Fantastruco Creo que sí Ahí está Boom Espada Regresa Perfecto Y ahí está Hacemos eso todos los turnos Volteamos a nuestro Orgot Ponemos la espada Una y otra vez Hasta que termine el duelo En el turno 50 Vale Entonces ya con eso Podemos ahora sí irnos A el segundo deck Nada más déjenme sacar esto Para poderme rendirme Ahora sí Todos los turnos lo mismo Y ya estamos Como dije Aquí nada más depende de sacar el velor nocturno al principio De hecho lo ideal es sacar el velor nocturno Más dos monstruos Y tal vez alguna otra carta del deck principal Las esenciales pues Vale ahora sí nos vamos a el segundo deck Este deck es para invocar tres Orgots Y aquí sí de preferencia tengan la habilidad De hecho recuerden que puede ser que luego salgan las misiones En donde te dan gemas Si quieren esperarse a eso Es que salen claro Recuerden que pueden farmear el tablero cuando quieran Y sí o sí tener triple Orgot Porque vamos a hacer triple invocación Y lo que vamos a hacer es Con Gonobo Hacer invocaciones de volteo Aquí dependemos de atacar al monstruo Entonces lo que necesitamos es En primer lugar Que lo pongan en modo defensa Entonces nuestra opción es El hacha de gravedad Para que no cambie de posición Pero como es una carta de CR de caja vieja Pues no la vamos a usar Preferimos hacerlo más free to play Así que mejor nos vamos al Delista nivel 20 Que si lo ponen en modo defensa Y listo nos olvidamos de eso Pero sí necesitamos una carta Para que no se destruya a Gonobo Con tres ataques Por lo tanto yo estoy optando Por el poder del guardián Lo malo de esto es que tenemos que esperarnos Si o si es a tener a los tres Orgots En el campo Aquí es donde digo que La habilidad es muy importante Yo al no tener la habilidad Lo que decidí es simplemente poner El caballo de Troya Lo cual te permite usarlo Como si fuera dos sacrificios Para la invocación de un monstruo De tipo tierra Atributo de tierra Igual pueden usar más cartas de estas Si es que las tienen Estas salen en Selection Box Volumen 1 Mini Y Flames of the Tyrant Es una carta vieja Pero bueno Como dije si no la tienen La habilidad hace el trabajo El último Orgoth Cae con la habilidad Y bueno Obviamente necesitamos Cartas para sacrificar Yo estoy poniendo en este caso Arobrujas Jasmin Junto con un cuarto monstruo Arobru Para poder usar Los efectos del jardín de Arobru Acelerar un poco el deck Y al mismo tiempo Con esta otra Cambiarle sus monstruos de posición Ataque Y poderle bajar puntos de vida Y de esta manera Que no intente hacer nada gracioso Con Gonobo ¿Por qué? Porque al atacar Con los Orgoth Se van a poner en modo defensa Entonces fácilmente El oponente podría hacer De que Ah ok Pues simplemente te ataco Me pongo un contador Y ese contador No me lo vas a poder quitar Porque de todas maneras Aunque me ataques en modo ataque Voy a estar recibiendo poco daño Y bueno Lo mejor de todo es Que no se arriesgue el oponente Y por eso es que le hacemos Un poco de daño Para que no haga nada Hoy voy a poder usar La idea de Rifle De su video en la descripción Por si quieren ver La cual es Poner La carta de trampa De escudo de púas La cual pone El ataque y la defensa Lo malo Es que tiene Casi 3 mil De ataque y defensa Y como Orgoth Nada más tiene 2 mil 500 Pues bueno Vamos a estarnos haciendo Prácticamente 500 de daño Por cada ataque Entonces 1 mil 500 Por turno Lo que nos obliga A si o si usar Guardia bendita Aún con el deck De jazmín Y las cartas Para aumentar puntos de vida Y lágrima gracil Aún así Como estamos perdiendo 1 mil 500 Si o si Tenemos que usar Guardia bendita Como habilidad Para no quitarnos O unos puntos de vida Y eso también te obliga A entonces Si o si Tener el caballo de Troya Pero es una Muy buena opción Y que te quita el hecho De tener que usar Otra carta Para que no se destruya El monstruo También El tener que esperarte A si o si Tener a los triple monstruos En el campo Para poder iniciar Todo el combo Ahí ya Desde que tienes Un Orgoth Ya puedes empezar A atacarle al Gonogo Y ya empezar A hacer un poco De invocaciones extras Pero bueno Ya dependerá De cada quien De que es lo que tengan Y listo Todo lo demás Es lo que ya habíamos visto antes La caja mística Para darle posición De Gonogo al oponente Y la de Magrasil Junto con el tornado localizado Ah y una carta Para que no se nos acabe Nuestro deck Yo siempre opto Por la máscara del vestigio Pero ahí pueden poner Lo que ustedes quieran Y listo Más abajito estarán viendo La repetición De cómo se hace el deck Lo usé con este deck Exactamente como lo ven Pero como dije Tiene mejoras Si tienen la habilidad Para convocar a Orgoth Y listo Eso sería todo por este video Muchísimas gracias por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye